muy buenas gente yo soy tariki aquí con un nuevo episodio de skyward y si por fin después de tres meses y subirlo pues esta vez se tratará del mouse ratón porque mouse ratón porque jugaré ese dispositivo después de dos años y esta vez ya quieren ver el episodio pues sí eso es todo mi explicación y empezamos el vídeo chao vamos a estar escritando mucho el agua a mi amare mi amare ¡Ay! ¡Ay, ni a más, ni a más, ni a más! Ya sé, pues... Aquí voy a llegar... ¡Pff! 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 ¡Para, para, para! ¡En serio! ¡Madre mía! Buena crack Uy, es que se me va Es que en serio, es que como son Es que como son Como son Vale tío Tienen ventajas estos Tiene tanta ¿Cómo me arden estos? Vale Bueno Una persona Creo que por hacks Si, por hacks Es que si Lo hago justamente Así como a lo loco Así como nervioso Pues me acabo de mirar porque van a pensar que estoy usando Pues me voy a traer No Están Están así Mirar ya Mirar ya de mi No 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 So es que vamos a matar con el pico Oh Este hacker Se notaba que era hacker eh ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora estoy muerto! ¡Suscríbete! 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 Ahora uno muerto Mucha más guarda No Muerto el otro GG Bueno, ganamos la siguiente partida Vamos por la siguiente partida Vamos a ver 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 Vamos a ver